Vale Ya se está muerto Buenísima chicos, doble Yorixito contra Kayle, a ver Yorix va bien contra Kayle No sé que tal será este tío A ver Bueno Parece OTP, Yorix Y Kayle tampoco ha jugado mucho Con Kayle, parece que la está jugando por el rework Eso puede ser bueno Para nosotros No parece, bueno El support enemigo está Fileado, eh Así que nada, nada, simplemente es ir para adelante Chicos, y vamos a ver que tal Claro, no me da porque no son súbditos No son súbditos monstruos pequeños La WB Pero bueno Eso es Vale A ver, él va a tener más Limpieza de oleadas en early Pero bueno Con calma, eh O sea, él va a meterme más presión y tal Sobre todo a partir de nivel 2 Venga Vamos a ir Dándole Ok Venga Perfecto Poco a poco chicos Le sacamos también La pasiva Venga Vale Que tanque hay un poquito Venga Y este fuera Vale Oh Oh, no ha saltado bien Iba a decir Va a tener suerte y le va a saltar a A los minions Pero no No Ok Venga Vale Vale, está bien chicos A ver, ya os digo Él No está gestionando muy bien La La E Uy, vaya Mucho Mucho Mensaje muy largo Tú Voy a tardar en leerlo, eh Ok Venga Vale Está gastando mucho mana Eso es muy bueno Para nosotros Ya está seco De hecho, ya está sin mana O sea Perfecto Venga Vale Ahí está Perdón, hay mucho texto Es que Claro, o sea No es por el No me importa que sea mucho texto Pero leerlo es complicado Eh Uf Se mueren en top Y se mueren en bot Ah no, se mueren en bot Los dos Vale F Ok Vale Vale Está bien He gastado mucho mana Lo único Pero bueno Él va a recuperar mucho, eh Con esta jugada Ok Bueno Va a recuperar mucho No le llega a saltar las visiones Eso es bueno Igualmente tengo que tener cuidado Con el bolibear, eh Porque si me viene boli Me pueden matar Ok Uno Venga Vale, está bien Uh, ha vuelto a tirar visiones Se ha fallado Vale, tenemos que intentar esperar Dos waves Ok Es esta wave Y la siguiente En la siguiente tengo que gastar todo el mana Y tengo que gastar un desmaterializador En un melee ¿De acuerdo? Uff Se vuelve a morir la bot Lento Que mal No, ahora simplemente es Ahorrar un poquito de mana Para conseguir un buen back Nice Vale Venga, está bien Vamos a esperar La siguiente oleada Y es eso O sea, es gastar todo el mana ahora Y pusear Venga Ok Vale Y no más Vale, y me piro Eh, puede que vuelva con teleport Para mí es un error Porque Yo ahora puedo volver Y tener un back Bastante decente Vamos a ir a por Liander En esta partida Yo creo Venga Doble tomo Y volvemos Vale ¿Veis? Es way de canon Él, aunque sea un mal zahar Va a tardar en pusearla Eh, o sea ¿Qué pasa, Dante? ¿Cómo estás? Eh, luego las de mitad de verano Eh, que se dan julio De junio a julio Luego Solo aquí en Colombia Hay una semana en octubre Que es semana de Uribe Y nos dan vacaciones Esa semana Luego hasta finalizar El año escolar Ya veo Vale Vale Venga, perfecto Ah, no me va a dar Ay, no, no, no No quería que me saltasen Tú No quería andar hacia delante Eh Vale Está bien A ver Luego hay que tener cuidado Porque realmente La Q de De malsa Me puede cortar Tanto la W como la Q Pero realmente La parte buena Es que mi E Le corta muy fácilmente su R Así que Bueno Ni tan mal Vamos a pusear Ok Vale Vale Ha gastado Se han hecho el dragón Tienen que tener cuidado Con una posible rotación a bot Y ya está ¿Qué pasa, Azai? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Silver? Pues bueno En eso estamos También te digo O sea Iba a decir No sé Ay, Dios santísimo Afla Si le ha tirado una Q Con la Está full de vida Venga Adiós Se ha muerto La Oh Uff 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 Tiramos TP Sí Van a cambiar Jomu Draxar Los míticos de ADK Van a cambiar Una barbaridad de cosas Pero muchas, muchas, muchas Muchas cosas Vale Bueno Él se lleva placa Pues realmente está bien Me he llevado la kill En bot Van fatal En bot van fatal Chicos Venga Vale Gasta Teleportel También Sin más No pasa nada Vale Y a conseguir Carguitas, eh Para la ult Tenemos que ir Consiguiendo carguitas Venga A ver Bueno Sobre todo es este tío Realmente A ver Lleva 30 minions La parte buena Lo que pasa es que va a 3-0 Le sacan experiencia Sorprendentemente Vale Pantheon está rotando a medio O sea Con eso Cuidadito Venga Cuidado que Claro Venga Vale Vamos a pusear esto Bueno R Se ha quedado Uno de vida Me podéis dar visión Vale ¿Le matáis? Vale Shutdown No está mal ¿Os ha muerto también La Caitlyn La Caitlyn? De verdad Ahí No me lo puedo creer Tío Metabase A un amigo Se ha muerto la Caitlyn De un torretazo Tío Qué unlucky A ver Me lleva el shutdown Al menos Pero no es worth it Porque fijad La midlane Malzahar saca placas Que no contaba Con que literalmente Se suicidasen Debajo de torre Este tío revienta Las placas Vale Aquí le sacamos Flash Vale Efectivamente Le sacamos el flash Vale Prefiero hacerlo ahora Y encima Pierdo la placa Perfecto Chicos Para que no Para no gastar La R potenciada Porque realmente Con la R potenciada No habría diferencia Entonces no cargo Las cargas De la R potenciada Y ahora le puedo Pusear aquí Más o menos A ver Bueno Tío La botlane Son malísimos Van unos 7 Al minuto 10 Ya quiero ver a Kinder Kogmao Twitch Katarina Con la nueva Guinso Habrá que ver Cómo funcionan Esto es un problema Menos mal Al menos Que el En top En top Tío O sea No sé Qué está haciendo El Yorik No farmea 60 minions Lleva A ver Vamos 2-0 Seguimos siendo Un Un Aurelion Ya sabéis Lo que pasa Si Aurelion Escala Sabéis Y la parte buena De estas partidas Es que Se suelen alargar Mucho Pero cuidado Que vamos 3 Vale Lo que os decía Cuidado Que vamos 3-8 Que poco a poco Va habiendo diferencia En el marcador Ok Vale Con esto ya Consigo Marcas Suficientes Para la R Podríamos intentar Divear Arriba Pero Vamos con calma Quiero Me queda nada Me queda Esta wave De placas O sea De marcas Vale Eso es Venga Vale Está bien R potenciada Que pasa Bajolote Si me he dejado Alguien por Saludar Lo siento Que soy bastantes Eh Vamos a pinguearle SS Tengo que tener cuidado Por ahí arriba Porque el boli Se puede asomar Vale Miraldo top Efectivamente Malzahar está arriba Ha gastado la R La Interpreto que no De dragón Uff Vale Worthy Venga Uff No me ha matado Con la R De puro milagro Ya está muerto Por lo más Que hay rota De gratis Y el equipo No saca nada En bot Pero bueno Voy a dejar esto Aquí Por si me chasea Efectivamente Me está chaseando Les van a divear Les van a divear O sea Les van a gankear Va solo el boli Eh Venga Está bien Botas Jcente Te he respondido Antes Al comentario Que has hecho Me has puesto Antes un mensaje Y te he contestado No te he dicho Hola Pero te he contestado El mensaje O que sacan La kill ahí Vale Venga Venga Básicos 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 Kating Básicos Un básico más Venga Perfecto Me gusta Vale Venga La torre de medio Me la están reventando Con la tontería De estar rotando Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Chicos Vale Venga Vamos a pinguear Vale Pantheon Estaba pingueando Más que nada Al pantheon No al Malza Eh Vale Vamos a pinguear Otra vez el SS Y bueno A ver Se ha llevado placas Arriba Se ha ruseado Hidra Borat De primer objeto El Yorick No sabe jugar El Yorick No sabe jugar Chicos Pero bueno Es lo que hay Venga Volvemos a cargar La R Vamos 3-0 Vamos muy bien Shiron Para ti ¿Cuál es el mejor Midlaner? Ahora mismo No te sabría decir La verdad Es difícil Decirte Uno solo Que no tiren La torre de bot Vale Está muerto Perfecto Vamos a ti Eh Me estoy moviendo Vale Está muerto Perfecto Uff Uff No llego No me lo puedo creer Qué mala suerte Chicos Vale Está bien Esto es primera torre De la partida En bot Hay que correr Tienen que No hay minions Tiran torre en medio Al Lucky Pero bueno Es lo que hay No podemos estar En todas partes Chicos No puedo estar En todas partes Venga Está bien Está bien Venga chicos Seguimos Seguimos Que tenga cuidado Este señor Que te va a subir Vale Lo que es bastante malo Bueno tiene teleport Al menos Venga Seguimos 5-0 O sea Moviéndonos con el mapa Con el mapa Con Aurelion Chicos Le van a divear Puedo intentar Moverme No creo No le pueden divear Ahí Uy Dios Santísimo Puedo intentar Moverme Pero Bueno Difícil Tenía ulti La Kayle Ahí ha sido Un poquito troleada Igualmente El tío este No hace No tiene daño Es que encima Al ir con Hidravorath Tiene cero daño ¿Sabéis? Unlucky Es que no Al ir con Hidravorath No tiene nada de daño Yo creo que Yorick no necesita La Hidravorath ¿Para qué quieres La Hidravorath Con Yorick? Si ya pusean Tus goals Por ti ¿Sabéis? Que puse En la torre de medio O sea Quiero decir Van a pusear tus goals Por ti No necesitas Si no Para ti Ah Faker no Te puedo asegurar Que Faker no Se va a morir O sea No puedes Entrarle Con un Graves A un Malza Porque te la va a liar Con los Malzajaritos Liada La verdad Nada Tendría que Creía que iba a ir El Yoricka Bot Tío Cuidado Vale Bueno Hemos tirado Torre de medio Al menos Está bien Venga Ok Vamos a pusear El dragón es para ellos El dragón no se puede luchar Hombre Si lo llegamos a robar Habría que ser increíble Pero No Uh Ha estado listo ¿Vale? Otra vez R Tío Si la acabo La acabo de usar Tío Estoy flipando Acaba de utilizar La R En la top Y ni vuelvo a tenerla Se muere O no Se muere O sea Acaba de utilizar La R En top También te digo O sea Es que voy 5-2 Y me equipo 1-5-0-4-0-3-3-4 Tiene su ronde ¿Qué pasa, Null? ¿Cómo estás? Vamos a poner esto Venga Ay No sé Es que literalmente Tenemos un agujero en top Y un agujero en bot ¿Sabéis? Pues es complicado Este señor no sabe buildearse Además Voy a ir a bot Porque si nadie va Al menos lo farmeo yo Venga Vale A ver Tenemos a repotenciada Para la siguiente jugada La cosa es que En 3 minutos Ya tienen alma El equipo enemigo Porque es eso Es que literal Se han regalado Todos los dragones Porque no tenemos Botlane ¿Sabéis? Sí Pero en la votación De rendirse ¿Por qué a ti te aparece Los 100 azul Y a mí en verde? Por la misma razón Por la que igual A mí me aparece La barra de vida En amarillo Porque tengo el modo De altónicos Colocado Es que esto No se puede luchar O sea Son 5 ¿Sabéis? Y el Yorick Está en Toplane Pero casi No está puseando Si ahí pillan A la Caitlyn Malo Si no Si no De altónico Confirmado Casi O sea Es eso Las barras de vida De las torres Aliadas Si te fijas También salen azul En verde La barra De los aliados Salen azul También Bueno Creo que esto Es normal Creo que lo que no es normal Esta debería ser verde Y es amarilla La veo mejor O sea Si es amarilla Destaca mucho más ¿Sabéis? Vale La kill Va fuerte Nivel 14 Ya Se han llevado el blue Se han llevado el blue Venga Stuneamos Perfecto Perfecto Y esta me la llevo yo No te mueras ahí ¿Me lo dejas? ¿Me lo dejas? Ah Vale He tenido mala suerte Salva con el red Está bien Vale Bueno Venga Uno por uno Venga Perfecto Problema Tío Caitlyn es useless Es que Fijaos la diferencia Entre la de carry ¿Sabéis? 2-6 8-2 Me voy a base Rápidamente Que no muera la Caitlyn Está bien Madre mía Empezamos ¿Y de qué manera empezamos? Nos toca Remar como unos locos Pero bueno Dragón en 50 segundos Ese dragón hay que lucharlo Ese dragón toca lucharlo Sí o sí Chicos Porque si no Pilla en alma Y se acabó la partida Si pillan alma Se acabó No voy a tener Ultipotenciada Para el Drake Lo único Pero bueno No pasa nada Heraldo top Eso es un problema Vale Hay que matar a ese Sí Vale Está muerto Perfecto Chicos Buenísima Hay que ir a por el Drake ¿Qué? Uf Vale Es buena Hay que pillar esto Hay que pillarlo No tienen smite Chicos Bolivar está muerto Por favor Ismitealo Gracias Está muerto también Perfecto Vale Ese está muerto también Venga Está bien Es worth it Fijaos el Yorick de mientras Está haciendo boquete arriba Vale No te mueras aquí Lo único Belkov Y es worth it O sea Fijaos que aquí Este tío pilla Pilla shutdown Ha pillado Caitlyn shutdown De Malzahar O sea Que yo he pillado Un montonazo de oro Super worth it Chicos Super super worth it Vale Venga O sea A ver Este tío No sabe buildear Porque no sé Qué demonios está buildeando Está haciendo a la letality Creo que está haciendo Eclipse O no sé qué se está haciendo Pero Pero bueno Da igual O sea Sigue siendo un Yorick Si le dejas solo Con los Malzahares O sea Con los Malzahares Con los Goals Van a Voy a decir los Malzaharitos Con los Goals Va a abrir boquete Con lo cual Peor ¿No? Que si fuese Con una mejor build Pero bueno Vale Cuidado con el Con el Nashor A ver La parte buena Es que hemos evitado el alma El alma Chicos Será condición de Victoria Para el equipo enemigo Con lo cual Está bien Vamos a poner un Trinket ¿Vale? ¿Vale? Ok Yo no seguiría ¿Eh? Espérate ¿Vale? Está bien Chicos Cuidado A ver si se va a escapar Bueno Está bien Está muy bien Chicos Dos por uno Lo único Cuidado que Esta tipa Nivel 15 Casi nivel 16 ¿Eh? ¿Eh? Lo matan Lo matan Y es Nashor Es Nashor Claro Claro que sí Vale La han liado Pardísima Los enemigos Venga Cuidado con esa señora No, 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 no Nos quedamos con los Nashors No hace falta Venga Vamos a Rabadon Muy bien ¿En qué lo estamos? Unranket ahora mismo Por eso hay tanta locura La Caitlyn se está recuperando mucho Así que está guay Si no, claro A ver Es que en estas partidas Le toca hacer eso ¿Por qué no vara de las edades? Quería tener un extra de daño Porque en esta partida Me iba a hacer falta Para Hardcarrear más En midgame Si no Veía que la partida Se acababa muy pronto Eso es Vale Me Vamos a pillar esto ¿Y este? Vale Está muerto Está muerto Claro Claro que sí Oh, Dios Vale Bien, bien Chicos Bien Bien Luden Para más daño No, Luden ya Luden Sí que es bastante malo A ver Tenemos 360 cargas En la pasiva No, el boli Es que se ha puesto Andar a para adelante Como un loco Y le ha dado todo igual A ver El problema es la Vale Teleport de Oh, perfecto Va 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 la Kale Uf Estoy intentando correr Todo lo que puedo Buenísima Belkoth Enorme Material ¿Y este? Cuidado Ok Venga Está el Pantheon Por ahí abajo Está el Pantheon Por ahí abajo Pero yo tampoco Quiero Oye Graves Ven Graves Es que Graves debería venir Del tirón Al dragón Ah, y va Quea Perfecto Graves O sea, yo lo voy a empezar Hay que empezarlo Chicos Y de hecho Yo creo que Me lo ruseo yo ¿Eh? ¿Os imagináis que llega Ulti de Dreal? Ha llegado Tío Para tirar Smite Con 100 de vida Vale Me interesa Bastante Pillar otra vez Ulti Potenciada Fijaos ya la E El rango que tiene Venga Perfecto Si me apetece También Bastante Ser Rabadon A ver Si me muero Se acaba la partida Con lo cual Jugada de Grandmaster Lo de venir Patiando el Mite Al fin de vida La verdad es que sí Menudo héroe Podría haber venido Andando Corriendo ¿Sabes? En plan Sin baquear Estaba muerto En jungla enemigo Y tal Vale Me voy a base Me voy a base ¿Qué parte de me voy a base? No entiende esta gente La kill ya Vale bueno Uno por uno Está bien Ah con la tontería Les hemos pillado Dos dragones Eso está muy bien Tengo Tengo en base El Rabadon Pues es que no sé Si dejaré al Yorix solo Está bien Partidas de sufrir ¿Eh? Chicos Pero bueno En esto solo es normal En esto solo Hay que saber sufrir Ok La parte buena De esto De estas partidas En las que la gente No sabe cerrar También Es que tú simplemente Con este tipo de campeones Empiezas a escalar Como un enfermo Y bueno Pues Es relativamente sencillo Ponerte como un Camión ¿Sabes? Yo voy pillando cargas Voy pillando cargas Y ya estoy en 400 Con la tontería ¿Sabes? No está mal Vale Y ese está muerto Buenísima chicos Doble No me esperaba el teleport Me ha asustado Creyendo que podía ser La Kayle La Kayle Pero veo que no Tengo teleport No pueden hacerse el Nashor ¿Eh? No está up Así que bien Vale Estoy por hacerme Zonias De último objeto Estoy por hacerme Zonias De último objeto ¿Vale esquivó tu R Con su R? No la esquiva Esquiva el Stun Pero realmente Le golpea igual El daño se lo come igual ¿Sabes? Y hace mucho daño Ahora mismo mi R Hace 700 de daño Y encima el Voli Al ir con la build Que va Tampoco aguanta mucho No Hay que irse Yorick también te digo Ni se ha movido tío Es que han empezado ahí Yo no estaba No tenía R Me faltaban 5 segundos Kedlin está troleando Kedlin ahí trolea Pero bueno A ver Parte buena No pueden hacerse el Nashor Creo No pueden No pueden Tengo un TP Lo que pasa es que está el Voli vivo Si les ha visto Tira la WD aquí Y les ha visto salir hacia acá ¿Sabes? Cuidado 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 Que no muera Que si muere Y si que si es Nashor Tengo R potenciada Tienen que ir Tienen que ir Ahora sí que tienen que ir Porque Dreal no está Y está la Kale Y está la Kale Con Con el Con el Boliviar Entonces tienen que asomarse Ah no Vale Es que por lo menos ¿Sabes? Te asomas Tengo R potenciada Ahora sí En esa jugada Con R potenciada Pues cambia Pero sin R potenciada Es más complicado Venga Esta señora ya está En tres objetos y medio Que yo estoy en cuatro Pero es que sí Siendo una Kale Nivel 18 ¿Sabéis? O sea es una barbaridad 50 segundos para Drake Ese Drake Es importante Como todos los dragones anteriores Pero realmente es eso Es importante Vale Le quitamos la pasiva Y le quito un buen Una buena tajada de vida ¿Eh? No está mal La Dreal debería morir Ah que os la lía No Vale Es decir tú Espérate que se la lía Eh Están en Nashor Están en Nashor No No llegamos tío Encima Ha teleportado Para morir El Yorick es un genio tío Hay que ir a Nashor Hay que ir a Nashor Hay que ir a Nashor O sea Dragón perdón Ya está muerto Vale Vamos a Dragón Vamos a Dragón Está bien Hemos quitado 4 de 5 Nashor Solo queda el boli El boli va en cocao O sea que A la mínima que tal Ahora se lo quitamos Venga Tercer dragón de océano Eh Con la tontería Estamos a un dragón de alma Cuidadito Estamos a un dragón de alma Eso está muy bien chicos Venga Seguimos Seguimos Tres dragones de océano Este tío de verdad Con eclipse Macho No va a pegar nunca Sabes Contra una Kay Pero bueno Venga 12-4-12 Tirando del carro Como podemos Chicos La Kaytling La parte buena Es que ya O sea la Kaytling Es malísima Pero con lo que hemos Alargado a la partida Y tal Y los kills Que ha pillado de rebote Ya está en 4 objetos Cuidado con eso Necesito otra vez Ulti potenciada Vale Así que Vamos a darle Voy a pinguear Que tengo solo 22 Esta partida La habría perdido ya con Ari Probablemente Esta partida La habría perdido yo también Con Ari La parte buena Es que soy un Aurelion ¿Sabes? Y el ser un Aurelion Pues tiene lo que tiene Bueno Pues ahí se va El último Nashor Vale Venga Perfecto No No Mi R es muy mala Está bien Está bien Me he cortado a mitad Porque digo Es que me voy a morir Que me pingueas Tío De verdad Me ha pingueado Por esa R Tío Le estoy cargando Toda la partida Y me ha pingueado Por esa R Qué narices más grandes Tiene la gente Cuidado con Kale Vale Buena La única que puede ganar A partir de ahora mismo Es la Kale Por lo menos que Lo puede ganar Bastante fácilmente Vale Yo me iría Tengo 2300 de oro Tengo full build En base Vámonos a base Para la siguiente jugada Pillamos ya Hecho No No me puedo creer Que no llego Venga Me piro V doble acción lateral Por si me entra Ulti de Pantheon Y vaqueamos Y vaqueamos aquí Eh Venga 500 marcas En la pasiva En esas estamos Chicos Full build Con Aurelion El problema es que El equipo enemigo También escala muy bien Porque tienen la Kale Sabéis Si no tuviesen la Kale El equipo enemigo Ya habría perdido la partida Porque yo me Yo haría 1 vs 5 1 vs 9 Pero la Kale A ver La parte buena es que Una vez pillo a Kale Full build Yo sigo escalando Ella no No va a llegar Vale Bueno Se le pokea ahí un poquito Es eso Kale ya tiene full build Kale ya no sigue escalando Yo si Yo voy a seguir escalando Si la partida dura Una hora Seguiré escalando Kale no era el campeón Que mejor escala Eh A ver Si hablamos de nivel 18 Pues bueno Es uno de los que mejor escala La diferencia es que Kale no tiene escalado infinito Yo si Yo voy a escalar infinitamente Vale Que no se suiciden Por ir ahí O sea Si la partida dura dos horas Yo voy a seguir escalando Kale en cuanto tiene full build Y nivel 18 Pues deja de escalar Aurelion es como Veigar Si parecido Vale Cuidado Vale Cuidado con Kale Cuidado con Kale El problema es que la Kale Tío Nos para todo A ver Hacemos un 3 por 0 Pero es que Entrarle a la Kale Literalmente Kale Ahora mismo es material de penta ¿Sabes? Empieza a pegar ahí Con todo el mundo Vale Bueno Le quitamos el escudo Está bien Tengo ahí repotenciada Les lo weado Vale Está bien Venga Y dragón en 40 segundos Voy a ir a por No muráis Este dragón Es alma para los dos equipos Si nos lo hacemos Ganamos mucho De hecho Me encanta la Caitlyn Yéndose al blue Antes del dragón Por favor Caitlyn Dragón eh Me dejan pinguear más Tío Y hace rato ya Que estaba pingueando Me han visto Teleport de Malzahar en medio O de Kale No sé De Malzahar Vale Que no pillen a nadie eh Al que pillen Literalmente pierde la partida Vale Le quito el escudo Al Malza Tengo que intentar Quitarle el escudo A Pantheon también Ok Vale Buenísima mi R Dios santísimo Acabo de reventarles Kale GD Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Pedazo de R Que acabamos de hacer Chicos Hemos reventado A todo el equipo enemigo GG GG 600 cargas En la pasiva Prácticamente Y ahora por favor A terminar la partida Alma de océano Hemos pasado De ir 0-3 en dragones A hacernos alma Fíjate Las leches Que le pego a Al este Vale Dejad de pegarle A esos chicos Y vamos a acabar la partida En plan Dejad de la mid lane Venga GG Chicos Buenísima Buenísima Que buena Si señor GG GG Solo hubo que vender Al top En esta cuenta No jugarás Cilean No En esta cuenta Vale No podemos jugar Con Cilean Ni puedo repetir Cada 5 partidas No puedo repetir Campeón Es decir Hasta dentro de 5 partidas No puedo volver a jugar A Aurelion Con lo cual Ahora tengo que jugar Otros campeones No